Es considerada la mejor crotalista del mundo. Le hablo de Sonia Amelio, una artista mexicana que hace sonidos con este instrumento de percusión llamado crótalo. Fabricado de una madera muy fina, ella baila al son de los diferentes ritmos que saca cuando mueve sus manos. Combinados con música de piano y otros arreglos musicales. Pues empecé a los cuatro años y unos que antes en la pancita de mi mamá, porque no decía los siete meses y yo creo que ya quería salir a bailar y a tocar. Sonia también es prima ballerina, o sea una de las mejores bailarinas de ballet del mundo. Y por eso combina sus melodías con diferentes bailes y vestuarios. Llenando de emoción al público. Una de las actuaciones que más le gustó a los asistentes en el Teatro Nacional fue cuando se presentó con un elegante traje mexicano. Me parece que es algo fenomenal, pocas veces se ve. Pues bueno, a mí como me gusta tanto el baile y me gusta tanto la danza clásica, más que todo. A pesar de tener 77 años, aún mantiene muchas energías para presentarse en los escenarios. Por momentos, si no está sacando sonidos con los movimientos de sus manos, lo hace con los pies y sus tacones. Da por resultado efectivamente una nueva forma de arte en la música y en la danza clásica. Al final del concierto, el hogar Padre Vito Guarato y la Secretaría de Cultura de nuestro país, le entregaron un reconocimiento por su larga trayectoria artística y el apoyo al arte en El Salvador. Atilio Urias, Código 21.